. Dos. Papá mío, compro para mí. ¡Oye, ya viene! ¡Bienvenido! ¿Esa niña quién es? ¿Me estabas siguiendo? No. ¿A dónde fue esta noche? La Tana me llamó desesperada. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No me quiero retirar todavía. Quiero pelear por el titulado mundial. Me voy a llevar a los chicos a Italia. Te voy a hacer mierda. Me voy a querer. No. 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 Gracias por ver el video.